Tres temas para ti en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Te vamos a revelar a qué nivel inesperado ha escalado el conflicto de los taxistas de Uber versus los análogos y o convencionales. Hay un ministro que por lo visto este año no ha cometido los errores del año pasado en sus primeros meses de gestión donde fue víctima de los ataques típicos del juego de intereses en la República Dominicana. Y Tony Peña Guava nos aclara que la idea de solo entregarle el bono navideño a las personas que tengan su tarjeta de inmunización no vino de él. Pero cuidado, ojo con eso, un análisis nos revela por dónde podría ir este asunto. Durante semanas, quizás ya dos meses, hemos sido constantemente bombardeados con las filmicas, los videos en donde se ven a taxistas de Uber enfrentarse a los denominados convencionales o análogos. Y cuando digo esa frase me refiero básicamente a los taxistas que operan con centrales. Y aquí hemos visto cómo el asunto ha ido sensibilizándose. Porque al principio cuando usted veía taxista peleando con taxista, nunca podía imaginar lo que terminó ocurriendo. Y es lo que estamos viendo ahora, que cuando los turistas salen del hotel están dispuestos a caminar el kilómetro reglamentario para encontrarse con un taxista de Uber. Pero cuando llegan allá, se da un enfrentamiento ya no entre taxista y taxista, sino más bien entre turista y taxista convencional. Y es esa realidad la que obliga al ministro de Turismo a tener que sentarse con Uber y tratar, yo no sé si de doblarle el pulso. Lo cierto es, y esta es la primera revelación, que ese acuerdo que se da entre Uber y David Collado, ministro de Turismo, ocurre porque este último le promete a Uber que si se regulariza como empresa en República Dominicana y paga religiosamente sus impuestos, entonces podrá estar operando en las mismas zonas que están parqueados los taxis convencionales. Pero ocurre que cuando Uber firma este acuerdo, y se me queda un dato que traigo aquí ahora, y es el hecho de que Uber inteligentemente trae a la Embajada Norteamericana de Testigo en la firma de ese acuerdo, que repito, tenía como promesa, fírmame, paga impuestos y ya no tendrás que ver absolutamente nada con el tema del famoso kilómetro de distancia aquel. Pero pasa que inmediatamente se firma el acuerdo. Uber en una hora, dos horas, qué sé yo, un día, dos días, se da cuenta de que tal promesa no se materializa y siguen teniendo el mismo problema. Y claro que lo van a tener porque el director del Intran, Rafael Arias, es evidente que le está pichando el juego a las centrales de taxis convencionales y sigue operando el bendito tema del kilómetro de distancia. Es ahí entonces cuando el asunto se sale de control de David Collado, porque ya queda en evidencia que él no tiene el poder para bajarle raya a esos taxistas. Dicho esto, ocurre entonces lo peor. Tiene que escalar el conflicto hasta el Palacio Nacional, porque si no lo resuelve el ministro de Turismo David Collado, pues no queda otro más que el mismísimo presidente Luis Sabinader. Pero pasa que Luis no quería tener que dar la cara en ese tema. Primero, porque crea un mal precedente de que cualquier conflicto que se dé a nivel de dirección general o ministerios que quede irresoluto, pues entonces va a escalar hasta el presidente. Y eso, yo quiero que ustedes sepan que en un esquema de gerencia y gobierno, sobre todo para una mentalidad como la de Luis Sabinader, es sinónimo de caos. Eso era algo que él no quería. Pero lo segundo es que ya está la embajada norteamericana metida en el asunto, porque Uber la invitó a la firma del bendito acuerdo. Y Luis Sabinader no quería tener que estar bajo el escrutinio de los americanos, sobre todo con un conflicto que él entendía que se podía resolver, que se podía despachar desde la oficina del ministro a cargo, quien, oh, David Collado, ministro de Turismo. Pero amén de todo esto, revelado cómo el asunto escaló tan, digamos, no sé, porque en verdad siento que era un conflicto que se podía resolver entre Rafael Arias del Intrant y el ministro de Turismo sin tener que tocar la tecla del presidente. Pero aquí hay otro punto que David Collado ha dejado de lado o no ha tomado en cuenta, y es que a una persona, a un político que tiene visibles intereses de ser candidato presidencial y o presidente en el 24, en el 28 o en el 32, no le conviene dejar tras de sí en su trayecto político como ministro conflictos sin resolver, porque eso va creando la historia, la noción, el relato de que no tiene donde mando, de que no es una persona que evoque o haga o propicie que los demás le respeten. Ahora, dicho esto, lo que queda es preguntarnos, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el bajadero que le va a buscar Luis Abinader a este problema? ¿A favor de quién se va a decantar? ¿De los taxistas de Uber, Didi e Indriver o de los convencionales? ¿O será capaz el palacio, me refiero a Paliza, Macarrulla y el presidente, ¿serán capaces de crear una solución que permita que ambos grupos coexistan pacíficamente en un mismo entorno? Ah, y sobre todo, ¿con los mismos potenciales clientes? El año pasado, para esta fecha, el alza o el precio del plátano era un tema, pero un gran tema, a un punto que incluso el presidente se enojó con lo que entendió un golpe bajo que le dio Danilo Medina, porque el presidente se decía, pero Danilo sabe que el plátano para esta fecha sube, y así con otros alimentos típicos, ¿no?, del dominicano, pero más el plátano. Y yo decía, en aquel entonces, que el ministro de Agricultura me lucía un hombre que estaba abrumado por ese tema en sí. Pero también me dije, no es posible que el principal productor de plátano de República Dominicana haya sido tomado por sorpresa con este asunto, como en efecto lo fue. Pero fíjense que este año no ha ocurrido lo mismo, y no ha pasado simplemente porque Limber Cruz aprendió, y con ese aprendizaje se beneficia el país, que una cosa es ser gerente, una cosa es ser CEO de una empresa, y otra cosa es manejarse en la política dominicana, a pesar de que usted tenga experiencia en el campo que le ponen a manejar, que es la agricultura, ámbito en el cual este señor tiene sobrada experiencia. Pero él no contaba con que algunos sectores, primero, gente que querían que le pusieran un ministro de Agricultura X, eso por un lado. Segundo, agentes económicos que querían acorralar, y que aún quieren, a ese ministerio, fue un asunto de conveniencia más particular que de gobierno, Estado y país. Y así otros adversarios, en donde tenemos que sumar también al principal partido de oposición, que es el PLD, que sabe perfectamente que a través de la comida, se puede poner patas arriba una sociedad, sobre todo en los niveles más bajos. Pero todos esos ataques, el año pasado al Invercruz, le han servido de experiencia, y repito, aprendizaje, para que este año no lo vuelvan a sorprender, o no lo cojan asando batata, como se dice por ahí. Es por eso que hemos percibido, ahora, una mayor estabilidad en el precio del plátano, sobre todo a la baja, el pollo ha bajado, ha bajado la yautía. Pero particularmente, yo digo, y este es mi análisis, que esto se da porque el Invercruz ha aprendido ya cómo los elementos ajenos al gobierno, ajenos, digamos, a los intereses del Estado, porque a ningún presidente le interesa que el precio de los alimentos de la canasta básica suban, porque eso crea una olla de presión que en cualquier momento explota de muy mal, no, corrijo, no de muy mala manera, no, 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 sino de la manera más grave posible. Ningún presidente quiere eso. Invercruz lo aprendió rápido, y por eso percibimos una gran diferencia de su gestión de lo que va de año en comparación a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, porque esta vez se tomaron las medidas para que esos sectores no vuelvan a sorprender al Ministerio de Agricultura y, desde luego, a su ministro, que, por cierto, por cierto, yo creo que él lo diga o no sé cuándo se va a animar a decirlo, pero ahí le dejaron un lío de la gestión pasada para atarlo de manos con unas liquidaciones ahí pendientes. Pero si él no lo dice, yo no puedo ser más papista que el papa. Este es nuestro canal principal. Vamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Atención, www.controlandoelegido.com, la diáspora con Edi Olivo a la cabeza. Atención también a mi compañero, mi colega Ariel Lara de Visión RDN. Pueden entrar también a Visión RDN, otro canal de YouTube que hace comentarios, análisis, da primicias y entrevistas. Ariel Lara en Visión RDN. Les decía que vamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Quiero, necesito o necesitamos a alguien de tu apoyo para llegar a los 200,000. Ya faltan menos de 10,000. Así que si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte estos contenidos y un llamado a la gente, digamos, que quiere que esto permanezca en el tiempo. Un llamado especial a quienes han permitido que impolíticamente correcto entre en sus casas como un miembro más de la familia. Ayúdanos en Patreon, puedes aportar con lo que quieras y cuando quieras, dejo el link en la descripción de cada video. Esto hará posible que, digamos, tengamos mejores equipos, que tengamos más gente trabajando con nosotros. Actualmente somos nueve y queremos seguir creciendo. Tony Peña Guava, que es el director del Gabinete Social, ha dicho algo que me preocupa. Y me preocupa no porque, caramba, uno necesite de un bono navideño. No. Me preocupa porque en este ejercicio de la comunicación hemos tenido que madurar y aprender que no necesariamente lo que no es problema para ti, no lo es para el otro. Y un bono navideño de 1,500 pesos. Entiendo que, aunque tú no lo creas, a mucha gente le es útil. Pero Tony Peña Guava, en una entrevista, deja caer la perla de que no fue de él la idea de que solamente las personas que tengan su documento de inmunización contra el patógeno serán las beneficiadas. Con lo cual significa que si usted no tiene la tarjeta o si usted no ha pasado por ese proceso para inmunizarse contra el patógeno, pues no va a recibir el bono navideño. Miren, lo primero es que me preocupa porque conociendo uno cómo se maneja el código de la comunicación política en nuestro país, en efecto bien pudiese ser que Tony Peña Guava tenga interés en exigir el documento en cuestión antes de convalidar que tú recibas el bono navideño de 1,500 pesos. Pero no lo quiera hacer directamente por un asunto de no asumir el costo político de eso. Pero después sale con que tiene que aplicarlo porque se lo está solicitando el Gabinete de Salud, se lo está pidiendo el Ministerio de Salud Pública, etc. O sea, que para mí particularmente que él diga que la idea no fue de él puede ser una cortina de humo, puede ser una estrategia para aplicar esa medida sin que le caiga el riflazo político de eso. Ahora bien, usted no puede ser sorprendido en su buena fe. Usted no puede ser tomado o visto como un idiota. No se sorprenda si terminan haciendo eso. Si terminan tratando de chantajear y extorsionar utilizando ese bono de 1,500 pesos para que la gente tome una decisión con la que no se siente para nada a gusto. Vamos a ponerlo claro. Ahora bien, yo voy a dejar esto a modo de encuesta. Entiendan ustedes que opera bien el gobierno solicitando la tarjeta de inmunización a las personas antes de darle el bono navideño, sí o no. Dejen su comentario en la cajita para esos fines. De nuestro lado, nos vemos muy tentados a pensar que en efecto Tony Peña Guava quiere implementar ese asunto pero salió con esa perla de que la idea no fue de él. Para que, repito, el riflazo político no le caiga a él pero sí a Raquel Peña o al ministro de Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!